Vamos a leer que dice un catecismo antiguo que muchos teólogos se reunieron en la catedral de Westminster y ellos dijeron que la santificación es la obra libre de la gracia de Dios por la que somos renovados en el hombre completo según la imagen de Dios y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir a la justicia. Entonces Dios cuando vino a nuestras vidas, Él nos llenó del Espíritu Santo y de su amor y de la imagen de Jesús y ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Pero esa es una obra que Dios hizo que le llaman la regeneración o el nuevo nacimiento. Después está la conversión que nos vamos convirtiendo a lo largo de todas nuestras vidas en esa imagen y semejanta de Dios. La conversión obviamente se produce por un arrepentimiento y una fe genuina donde somos literalmente convertidos de un estado de muerte espiritual, de una vida, la Biblia nos llama de la simiente del diablo nos llama, o sea súper buenísima onda. Enemigo de Dios te llama. Los que andan conforme a los deseos de la carne son enemigos de Dios, dice. ¿Por qué? Porque Dios dice, así es, hay que hacer las cosas, esto es lo bueno. Y nosotros agarramos y decimos, no, esto es lo bueno y así se hace. Y decimos, así se hace y esto es lo bueno. Pero un amigo viene y te dice, che, pero hay que guardarse hasta el matrimonio. No, hay que, eso se llama fornicación. No, vos te has chapado la antigua. Son un ridículo, son esto. Entonces no, es solamente que te dice, bueno, respeto tu postura, hacelo. Si te hace feliz, no, no. ¿Qué te va a decir? Pero estás loco, vos te has chapado la antigua. ¿Qué es lo que es eso? Y si vos no probás antes, ¿cómo vas a ver si esto va a funcionar o no va a funcionar? ¿Sí o no? Entonces la Biblia dice la verdad, enemigo de Dios. Ahora, este proceso, una vez que Dios pone el Espíritu, Dios nos obra libremente en su gracia y la imagen completa de su imagen empieza a manifestarse progresivamente. Y Dios nos da la capacidad de cada día morir a qué, morir a qué, al pecado. No vaya más a confundirte porque a veces luchamos con el tema del yo, porque entiendo, siempre los predicadores dicen el yo, el egoísmo, se entiende lo que se quiere decir, pero cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de lo que es lo malo. Porque a veces dicen que los cristianos somos aburridos y que no sé qué cosa y que nada luego puede hacer. No. Cuando la Biblia se dice dejar lo terrenal, ¿de qué quiere decir lo terrenal? ¿Qué? ¿Pecado? ¿Pecado? ¿Por qué pecado? O Dios no quiere que te cases. Dios quiere que sea un budista y que te vaya a un templo budista y que te esconda de todo el mundo. Eso Dios quiere. Dios quiere que te vaya de monaguillo en el monasterio toda tu vida. O que te escondas del mundo. No. Dios quiere que... ¿Qué quiere Dios? Dice, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Cuando uno prende una luz, ¿qué hace? Exhibe delante de los hombres las buenas obras. Entonces, cuando la Biblia dice hacer morir lo terrenal, se refiere al pecado que mora en nosotros. Los malos deseos de la carne, los malos deseos de esta vida, a eso se refiere. Ahora, primera de tesalonicenses. Le dije bien, ¿verdad? Sí. 5.23 Y el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Acá vemos una evidencia, número uno, de que la santificación es una obra de Dios. Dios es el que produce el querer y el hacer, como dice Filipenses. Y el ser humano no puede estar completo sin santidad. Y tenemos un estado de santidad que es, viste que de repente a nosotros nos enseñaron cuando éramos niños, no en la iglesia evangélica, de que los santos solamente son esas personas que tuvieron una vida perfecta y están en una estatua y que tenemos que hacerle reverencia. Y que ellos no tuvieron una vida tan devota que por eso tenemos que venerarles. ¿Verdad que eso aprendimos? Y que esa santidad es solamente especial para ciertas personas. Pero no. La Biblia dice, escriben sus cartas a los santificados que están en Roma, a los santificados que están en Corintio, a los santos y diles esto, todos los hijos de Dios que nacimos de nuevo somos santos. La palabra santo significa apartado, consagrado para algo, o sea, para Dios. Y la iglesia es la asamblea de los creyentes que se juntan a santificarse. Todo lo que decimos queremos estar juntos y queremos agradar a Dios. No queremos nada con el pecado, aunque pecamos y nos arrepentimos y seguimos caminando y ya vamos a entrar en esa parte. Entonces, hermanos, es imposible que nosotros estemos completos sin la santidad. ¿Y sabes por qué muchas veces tenés muchas luchas? Porque Dios te está llamando a santificarte. Dios te está llamando a seguir a Dios. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. No andar como el mundo, nuestro problema es el pecado, nuestro problema es la conscupiscencia. Nosotros queremos seguir pecando y pecando, pecando. Los que no le tienen a Dios, ¿verdad? Pero cuando vos resuelvas esa área de tu vida, o la resuelvas delante de Dios, mejor dicho, porque yo te digo, no vaya a tratar de resolver vos, deja que el Señor resuelva, pero vení a Dios y que Él toque esa área de tu vida. Porque es imposible para los hombres. Pablo lo dijo, ya voy a hablar de eso. Entonces, acá vemos que la santidad es algo sobrenatural. ¿Qué significa que es sobrenatural? Que Dios es el que hace la obra. El Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Está bien? Entonces, una cosa es la santidad que nosotros ganamos una vez que nos convertimos. Ya somos santos, somos apartados. Ahora es el camino de santificación. Es ese camino progresivo donde nosotros cada día vamos a ir a parecernos más a Jesús. Y aunque muchos de nosotros tal vez estemos en el camino y ahora decimos, digamos, cuando yo estaba acá hace cuatro años tenía más amor ferviente por Jesús y vos ahora la estás remando, estás en un estado así tipo, estoy remando acá y tengo sed. Estoy cansado, agobiado. Te garantizo que hoy tenés más certeza que hace cuatro años. Aunque tu devoción esté tal vez más agitada, más cansada, más golpeada, hoy tenés mucho más certeza de que Jesús es el Señor, de que Él es el Rey y de que lo único que tenés y te queda en esta vida es Cristo. Y que el día que partas solamente Jesús va a poder salvarte. Ese día que comparezca delante de Dios va a decirle, Señor, aquí, heme aquí porque yo ya no podía más. No, es que van a entrar así tipo laureado en el cielo. Señor, he aquí tu hijo siervo humilde. ¿Te he servido? No. Jesús mismo lo le dijo a sus discípulos siervo inútil. ¿Y qué pedo si a los apóstoles le dijo siervo inútil a nosotros? ¿Qué es lo que nos va a decir? Por gracia soy salvo y esto de nosotros es un don de Dios. Y así entramos celebrando en el cielo. Don de Dios, don de Dios. ¿Sí o no? Bueno, entonces ahora estamos en este camino progresivo. Pero primero es necesario entender que esta es una gracia de Dios. Que Dios te regala. Dios dice y el Dios de paz le santifique. ¿Por qué dice el Dios de paz? Porque la paz es un estado que tiene que ver con lo jurídico también. Porque por más que vos le quieras a alguien, pero ese alguien te debe todavía 100.000 hace un año. Vos más o menos ya decís, legalmente no le vas a decir nada, es un gran caradura a este varón. Le quiero tanto. Ese 100.000 me debe. Pero ¿sabes cuándo va a haber el delante de paz? Cuando él venga y te diga, varón, no tengo para perderte ese 100.000. Y ahí vos le perdonás. Y bueno, ahí hay paz, pero vos cubrís tu 100.000. Vos perdiste ese 100.000 y estuviste dispuesto a perder. Y en el caso con Dios, es que nosotros no tenemos una paz con Dios en el cuanto a la responsabilidad y la culpa. No en el sentimiento, un tema jurídico. Un tema de... Ayer Efra estaba cantando un tema muy lindo y dijo, estamos en bancarrota. Y Dios vino y nos quitó la bancarrota y él puso esa deuda. Entonces, eso es. Yo le debo. ¿Te puedes imaginar mirarle todos los días la cara a ese que le debes? En el Chavo del Ocho estaba famoso que se iban a pedir ahí... Bueno, Chavo del Ocho no era la época de ustedes, pero era simpático porque había uno de ellos, no sé cuál de los sketches, era que le pedía siempre azúcar. Y siempre ella le pedía azúcar, pero bola nunca decía que le iba a devolver, pero no le devolía nunca. ¿Cómo le mirás después a tu vecino? Si le debes. ¿Y cuándo va a haber paz ahí? Cuando vos pagás tu deuda. Ahí hay paz con Dios. Fantástico. Vos podés quererle a quien le querés, le apreciás, pero ahí también, hermano querido, vos me debes. Vamos a saldar cuentas. Entonces, este Dios de paz, que ya saldó cuentas contigo por medio de Cristo, ya no hay nada que reclamar, tu relación con Él cambió. Antes vos eras un deudor de la gracia de Dios, vos eras un deudor de la ley, estabas enemigo de Dios, ahora vos tenés paz con Dios, vos entraste a una relación correcta con Dios y el Dios de paz le santifique. Espíritu, alma, cuerpo. Acá entramos en ese famoso dualismo que si somos espíritu, alma y cuerpo, somos solamente alma y cuerpo. El punto es que todo tu ser, Dios va a santificar. Porque es algo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Dios se comprometió. Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto. Y bueno, no voy a mostrar que es un pacto, pero bueno, dice Hebreos 13, 20, 21. A ver, abran su Biblia. La santidad es algo que viene de Dios. 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno. Qué tremendo esto, hermano. Esto es para hoy. Te vas ahí a esos super. Compras la carne de exportación. Le invitar a los muchachos, al que no puede, al que puede, le invitas, calentar la parrilla, preparar así, tener el tambor, poner la carne ahí. Y después disfrutar con una buena bebida gaseosa, tremenda. Y lo que están de dieta, agua o agua con soda. Mira lo que dice acá la Biblia, hermano. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la paz. Vos sos santificado delante de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen paz con Dios porque Jesús resucitó y murió por sus pecados. Él es el pastor de la oveja por la sangre del pacto eterno. ¿Cuánto tiempo dura el pacto de Dios? Ponele fecha. Ponele fecha. No tiene caducidad. Es un pacto eterno. Y cuando hablamos de eternidad, no hablamos de que comenzó una vez y que tiene que terminar. No, hablamos de eterno que está por encima del tiempo, está por encima del espacio, por encima de las edades, por encima de la obra de la gente. Es un pacto eterno de Dios. ¿Quién se mete al trono de Dios y puede decirle algo a Dios y puede decirle, no, estoy de acuerdo con tu pacto? Esto hay que revocar. ¿Quién? Nadie. El único que puede entrar ahí entró y con su mano con llaga y con su sangre diciendo, Señor, acá hay perdón de pecados y yo soy intercesor de estos varones y vamos a encargarnos de santificarle. Amén. Es un pacto eterno, hermanos queridos. Dios se comprometió y no hay quien mueva su mano. No hay quien mueva su mano. No puede haber un diablo fuerte, nada, nada que pueda mover la mano de Dios. Y en Romano 8 dice, ni la muerte, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada. Ahí lo te dice, ninguna cosa creada. O sea, no sé que pueda aparecer un ovni ahí del cielo. No puede remover nada. Y ti, ¿dónde estás? Y ti, ¿dónde estás? Por favor. No puede remover nada. Porque no hay, aunque aparezca algo así, porque dice que en los postreros días dice que se van a levantar esos falsos profetas con espíritu engañadores. Que aún a los escogidos de Dios le van a engañar, dice. ¿Quién sabe qué cosa va a hacer que va a querer engañar a los escogidos de Dios? Pero ni esas mentiras, ni esas señales y prodigios van a poder revocar el pacto eterno de Dios con sus hijos fieles y santos que Él ha llamado y ha escogido. Amén. Claro que sí. Es, hermano, para que hagamos un asado. De acá tenemos que salir. Algo tenemos que hacer para celebrar que Dios te está santificando o Dios es el dueño de la santidad. Os haga aptos, miren, en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto hay que leer todos los días. Popcats todo el día así. Que te inunde estas grandes verdades. Y acá justamente dice obras agradables porque la santidad justamente es hacer obras agradables a Dios. Dios nos creó para buenas obras. Y ese camino donde Dios va trabajando en nosotros, irnos despojándonos de las cosas viejas para las cosas nuevas son buenas obras en Cristo. Porque vos podés decir, voy a ayudarles, voy a los pobres. Y todos vamos a ver y vamos a decir, qué capo esos, qué buena obra. Pero ya después Dios sabe qué hay ahí en tu corazón. Y sabe si tu intención es porque te querés sentir bien, porque te sentís solo, porque querés buscar propósito para tu vida, porque algo útil querés sentirte o para que la gente vea. por eso Pablo dijo, ¿qué sirve que yo dé mi vida y no tengo amor? Entonces, yo soy ujier, yo soy pastor, yo soy esto y estás haciendo para buscar algo que te llene, estás buscando para ser feliz. Yo pregunto si alguien acá está casándose o quiere casarse porque dice que quiere hacer la voluntad de Dios o más que nada porque quiere ser feliz, quiere tener hijos y todo eso. ¿Es pecado eso? No, no es pecado, pero Dios sabe la motivación. A última en el matrimonio Dios te va a enseñar, ¿es así o no, tío Pedro? De que Dios nos llamó para un amor mucho más trascendente que ese. Pero muy difícil cuando somos pibitos de pecho. Digamos, ah, yo les cojo la cierva porque yo quiero servir a la cierva y quiero ser un hombre de Dios el día de mañana, tener hijos para la gloria de Dios. La mayoría y me incluyo. teníamos otras motivaciones sinceras pero motivaciones que queríamos para nosotros y Dios sabe. Entonces acá la Biblia dice que Dios no va a ser aptos pero para esas buenas obras ¿en quién? En Cristo Jesús porque la única buena obra que podemos tener es la que tiene la rúbrica del Maestro porque Él es el único justo, el único verdadero. Ese que agarrás y como dice la Biblia aquel que dice sí, sí me voy a ir a hacer lo que voy a decir pero no se va y hace pero aquel que dice no, no, no quiero hacer pero después hace ¿quién es el que cumplió? Dice la Biblia dice el Señor. Bueno, a veces no queremos hacer las cosas pero sabemos que lo hacemos para el Señor y lo hacemos porque Él es Dios. Entonces eso Dios le pone rúbrica de buena obra. No porque es buena obra tuya y vos dijiste ¡ah! ¡qué buena obra tengo! No, es la obra de Cristo es la obra que surge de la piedad. Entonces vemos que al final esta santificación es algo que viene de Dios. Después Efesios 5.25 pero tranquilo te estoy predicando tranquilo porque no quiero que después digas la santificación es algo solo de Dios y yo no voy a mover un pelo y te quedas sentado en tu sofá esperando que el Señor te santifique y te quedas así en modo OM y esperas y la unción de Dios. ¿Es cierto que eso viene de Dios pero nosotros tenemos responsabilidad es una cooperación en ese sentido? Bueno Efesios 5.25 ¿qué dice? Ah este no es Ah sí pero ya estoy tan acostumbrado a cazar y eso y uso siempre este versículo es tremendo porque la mujer pues ama mucho el hombre lo que le cuesta amar como Dios ama pues el hombre quiere jugar fútbol quiere jugar play quiere hacer sus cosas y la mujer está toda entregada para las cosas tremenda le cuida a los hijos atiende cocina plancha lava sirva a Dios predica en la embrenada y después el hombre llega a la casa estoy cansado entonces al hombre le cuesta amar más por eso Dios le dice esto pero ¿qué le cuesta amar a la mujer? respetar ¿eh? eso le cuesta amar a la mujer respetar entonces por eso la Biblia le dice al hombre ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia y a la mujer le dice respete a su hombre pero ¿cómo le voy a respetar si es inmaduro? tiene que madurar me casé con un niño no puede ser tenés que respetar porque esta autoría es tu cabeza y vos tenés que amar y madurar y servirle a tu mujer amén ¿quiénes están casados acá? ¿quiénes después de esta predica no se van a casar? famoso sin querer se filtra un soltero en las reuniones de casados ¿verdad? los pastores van a predicar siempre hacemos congreso de casados sí o sí se filtra un soltero sale desilusionadísimo porque ella le escucha a sus pastores casarse es difícil casarse no es para todos y ella el soltero se va llorando si mi pastor oye y dice eso bueno pero no se escucha al final no se quedan al final porque tiene que escuchar toda la predica porque después siempre hay una reconciliación y las reconciliaciones son una bendición ¿sí o no los casados? ¿sí o no? ¿amén? el cielo el cielo la tierra el cielo gobierna ¿sí o no? cosas que solo los casados pueden experimentar es una unción diferente una unción que está ahí hablen después con Santi y Rojas que le va a tirar la posta a la unción bueno sigamos dice amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿para qué? decí fuerte por favor ¿para qué? santificarla ¿para qué Cristo murió por su iglesia? para santificarla ¿por qué? porque el objetivo es que sean la imagen de Cristo y la santidad es la imagen de Dios Dios es amor Dios es justo Dios es bondadoso Dios es proveedor Dios es creador Dios eterno Dios es omnisciente pero cuando los ángeles le ven a Dios ¿qué dicen? santo 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 tres veces santo para el hebreo que repite tres veces la misma cosa está diciendo que eso es lo más increíble de todos entonces cuando la Biblia habla de Dios es amor no dice Dios es amor amor y amor no dice Dios es justo justo pero cuando Dios dice que Dios es santo ¿qué dice la Biblia? santo 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 es el carácter del atributo divino por excelencia Dios es único Él es exclusivo de entre su creación vos no podés compararle compararle a Dios con su creación porque la diferencia es demasiado grande tal así que un ángel cuando le ve tiene que taparse los ojos sus muchos ojos por eso Dios le dio mucha ala para taparse sus muchos ojos porque tan santo es es tan diferente es tan glorioso que no puede mirarle porque es demasiado digno y viste así cuando bueno voy a dar un ejemplo no sé como el de las chicas pero le voy a pedir a Rebeca unos tips que me dé para las chicas pero la vez pasada estaba viendo que muchos tal vez no apreciaron su juego pero la vez pasada vi un video que hizo una persona de Maradona y él puso así Maradona obviamente puso Dios ¿verdad? ¿cómo un hombre le va a comparar con Dios? pero realmente en qué sentido Dios que se le ponía Maradona en un lugar y él entraba a la cancha a hacer el calentamiento pero no es ese calentamiento que ustedes conocen de la música y realmente era diferente él su porte su presencia su manera de tocar la pelota vos te das cuenta es otro nivel y seguramente acá me van a decir los diseñadores que conocen de los capos diseñadores cuando ven un trabajo alguien ya se dan cuenta que es diferente una persona que sobresale y en la selección inglesa por ejemplo Beckham sobresalía por churro esa la chica le va a pegar ahí te veo un ejemplo de chica ¿vieron o no? ¿le pegué? ¿le pegué o no? ¿no? ¿no? ¿no le conocen a Beckham? no le conocen a Beckham bueno era churro en su época ahora ya es viejo pero facha todavía tiene pero bueno sepan entender tal vez es lo más absurdo que te puedo decir pero un ángel ¿cómo vos pensás que se compara con Dios? un ángel es como que vos quieras comparar a un gusano con un ser humano vos le ves a un gusanito ahí o una hormiguita ¿qué haces vos? no agarrás y decir oh hormiguita ¿qué has pasado por el piso de mi baño lo que sea? te voy a resguardar y llevar al pasto no ¿qué harás la aplicación? estás en el lugar equivocado ¿verdad? un grillo de repente te da más cosas pero esa diferencia sería entre un ángel y Dios no le puedo comparar un ángel que es divino que es la Biblia dice no tenemos que menospreciar a los ángeles obviamente son tremendas criaturas de Dios pero al lado de Dios Dios es santo 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 y es único y cuando 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 Santiago dice que nosotros somos criatura de Dios dice que somos primicias de sus criaturas en 1.18 ¿qué dice Santiago 1.18? dice que Él nos creó de su voluntad nacimos de nuevo para ser las primicias de sus criaturas y Cristo murió por nosotros entregó para santificarnos es decir que Dios nos da una identidad única de ser su imagen y semejanza no hay nada más glorioso que si Dios quiere regalarte algo Él se va a regalar a Él mismo pero vos podés decir bueno voy a jugar con eso me regalás algo increíble un Ferrari si ahora uno de ustedes me regala un Ferrari ¿yo qué voy a decir? no voy a poder mantener esa máquina no voy a poder hacer nada me voy a quitar fotos selfies ¿qué más? tal vez darme un negocio de fotos me voy a ir ahí a un lugar a la costanera y bueno la gente se quite fotos pero si un millonario viene y me regala un Ferrari a mí para que yo lo disfrute yo no le voy a disfrutar tanto seguramente una vez voy a poder andar después le voy a decir a Edwin Barón préstame una popa al Kombus ¿entendés lo que es? pero si de verdad alguien que quiere bendecirme y que es muy bendito ¿qué va a hacer? va a compartir su herencia conmigo para que yo pueda no solamente jugar con eso compartir con eso me va a ser parte de Él y eso es lo que Dios hizo con nosotros eso es por eso Él se entregó para santificarnos para que nosotros dice la Biblia que Jesús sea el primogénito de muchos hermanos dice para que nosotros seamos literalmente hijos de Dios adoptados a la familia de Dios metidos a la familia de Dios y esa es la santificación a la cual Dios nos ha llamado y algunas veces nosotros decimos pero la santidad es súper complicado qué difícil es ser santo qué difícil es guardarse pero antes de entender esas cosas yo te digo que mires esto como un privilegio de ser la imagen de Cristo y Cristo se compromete a trabajar en tu corazón no sé si vamos a leer un versículo más ya nos hace falta ahora qué pasa en este momento en este tiempo de santificación nosotros a veces creemos que nacemos de nuevo y ya somos súper hombres eso no es así hermanos a veces creemos que nacemos de nuevo entonces ya todo lo bueno todo lo puro en esto solamente yo pienso y nos damos cuenta con otra realidad la regeneración el nuevo nacimiento te vengo a decir abiertamente porque esa es la postura histórica de la iglesia no como algunos que creen que en otra religión que no es evangélica creen que con el bautismo vos ya fuiste limpio de todos tus pecados en qué sentido de que ya el pecado no mora en vos y que ahora más vos empezás a hacer las buenas obras ya depende ahora de vos y tus buenas obras pero la santificación es ese camino progresivo donde nosotros vamos venciendo las obras pecaminosas y cada día parecernos más a Jesús ahora en qué sentido vos sos libre del pecado en qué sentido vos ya no tenés culpa y estás totalmente limpio y totalmente puro en qué sentido en el sentido legal Dios te justificó gratuitamente por medio de la redención en Cristo Jesús vos legalmente si crees en Jesús y si crees en Jesús créeme que Dios te dio un corazón nuevo una vida nueva Dios ya está en paz contigo la deuda está saldada ahora es una redención todavía no es total podemos decir una redención parcial en qué sentido la del corazón porque todavía vas a seguir luchando contra el pecado el nuevo nacimiento lo que hizo fue amortizar el poder del pecado en tu corazón en tu vida en tu carne le llama la Biblia que no es el cuerpo que es la naturaleza corrupta y moral que por naturaleza va en contra de las cosas de Dios entonces nosotros a veces nos sentimos súper mal porque no podemos superar ciertas cosas y ya no queremos rendir por eso no cuanto más no podés más tenés que caminar para adelante aferrándote de Cristo porque quiere decir que si vos estás luchando contra el pecado quiere decir que el nuevo nacimiento es una nueva realidad en tu vida porque yo nunca escuché un mundano que diga oh ya no quiero fornicar ya no quiero caer en pecado contigo mi amor nunca yo escuché un mundano que le diga a su novia eso se puede sentir mal en un sentido pero no va a abandonar es más le va a decir cada vez te quiero más y va a tener más ganas y más ganas pero un cristiano si llega a tener una caída en esa área que dice bueno borró ni cuenta no así vamos mañana no por poco nos hace un harakiri por pecar ¿verdad? porque falló contra Dios falló contra contra el pacto falló manchó el evangelio y le duele pero lucha y viene después la iglesia y antes venían todos los cultos acá 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 enfrente pero esta vez te fuiste y te sentaste allá atrás no no porque santi está atrás no no es que hizo algo pero vine y se sentó allá atrás porque tenía vergüenza primero delante de Dios no tanto de los hermanos pero ahí en la gracia de Dios la predicación viene y el Espíritu Santo le da el arrepentimiento le da la confortación de que es un chico perdonado amado por Dios de que Dios hace la obra y el hermano empieza a saber que Dios está transformando su corazón entonces ¿en qué sentido nosotros estamos ya totalmente libre del pecado? es un tema jurídico forense justificadamente ahora en nuestra naturaleza todavía mora el mal y cuando Cristo venga ahí ya por fin vamos a luchar contra el pecado ah Señor ¿y saben quién dijo eso? eso que digo ahora ah Señor ¿saben quién dijo eso? Pablo ¿qué dijo Pablo? mi hombre interior en Romanos 7 mi hombre interior que hace quiere lo bueno pero encuentro una ley en mi cuerpo en mi vida que no quiere hacer lo bueno y dice desventurado de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? y dice más gracias doy a Dios por Cristo Jesús que nos liberó de esa vida de esclavitud entonces algunos creen que tiene que ser superman ya pero la realidad es diferente es progresivo no vayas vos a ponerte una cara que no te pertenece esto es algo progresivo es más ¿qué pasó con Lázaro cuando Jesús le resucitó? estaba todo convaleciente el tipo seguramente todos sus minerales eso tenían que empezar a darle de comer y cuando Jesús le resucita a la niña ¿qué dijo? déjenle de comer dijo ¿verdad? bueno muchos de los que están acá hemos nacido de nuevo pero estamos en mi moribundo todavía ¿en qué sentido? todavía estás convaleciente por rasgos del pecado todavía tu mente pornográfica todavía tu mente lujuriosa todavía tu tu corazón envidioso tu corazón vanaglorioso todavía ese corazón envidioso ese corazón de víctima de lástima que todavía está ahí latente que le tocaba así la herida así todavía muchos están convalecientes porque esto es algo progresivo pero ahí Jesús te da de comer plin el pan la congregación los hermanos las oraciones y así el espíritu empieza a avivarse y vos cada día vas caminando más a la imagen de Jesús y tu mente y tu corazón empiezan a pensar como Dios porque la Biblia dice tenemos la mente de Cristo hermanos si ven algo raro que de repente hago así viste que se queda después se me rompió el dedo de verdad no puedo doblar ahí nomás se queda porque yo ya llegué a ver esos videos que hacen de ciertos predicadores fíjense como ese predicador es el diablo y está siempre ¿entendés? y literalmente no puedo entonces vieron de repente chiqui qué onda el primer pastor con esta onda está dando una imagen entonces se me rompió el dedo Rebeca estuvo la no esa parte de mi viejo hombre todavía gente el fútbol no le puedo soltar todavía estoy peleando con esa idolatría puede ser o no una idolatría eso si o no cuando vos ponés en el lugar que no es correcto si si no es un fantástico deporte de mucha pasión y hay que hacer deporte amén hermano así que chicas tienen que dejarle ir al fútbol mañana a los chicos el lunes bueno siguiendo con esto muchos de nosotros al convertirnos nacer de nuevo están en un proceso de santificación pero necesitan el alimento espiritual ahora la vida no dice que vos te tenés que quedar así Pablo que dijo he trabajado más que todos dice pero no fui yo sino la gracia de Dios y ahí vemos la cooperación perfecta por eso nosotros no podemos dejar de orar no podemos dejar de congregarnos no podemos dejar de animarnos unos a otros de consolarnos unos a otros por eso son importantes los grupos bareños donde hacemos los ágapes ágapes que significa donde vos empezás a desarrollar relacionamiento con los hermanos y tus dones van a empezar a aflorar y que vos también quieras hacer testimonio en tu trabajo en donde estés es eso algo que el cristiano necesita necesita hacer porque Dios usa esos medios para poder transformarnos y como el pecado todavía mora en vos por eso más que nunca yo te garantizo todos los días tener que depender de Dios les digo ustedes ya que tienen tal vez años en la fe van a haber momentos donde sintieron su mejor tiempo espiritual y estaban parece en el cielo con Dios al día siguiente el lunes pues si la unción acá en la iglesia yo voy a ser no sé predicado después te vas el lunes amaneció el lunes uno no sabe qué pasó tu corazón parece que está lejísimo de Dios no sabe qué pasó no tenés ganas de orar no tenés ganas de leer la Biblia no tenés ganas de saludar a nadie está así qué pasó ¿sabes qué pasó? la naturaleza caída Pablo dijo ay de mí quién me va a liberar de este cuerpo de muerte y ahí vamos a ver en la Biblia este es el este es el caracú de la cuestión Dios santifica pero nosotros tenemos que encargarnos de hacer morir las obras de la carne vamos a irnos primero pueden leer en sus casas Romanos 7 si comprometanse a leerle a Pablo porque el Pablo habla ahí del problema de la carne habla él ahí de que como cristiano tiene una ley en sus miembros que que le desespera y que que una lucha para él después vamos a ir a Gálatas 5 si vamos a ir a Gálatas 5 después a Efesios está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud y aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará y otra vez testifico de todo hombre bueno este es más el tema de la ley de Cristo te desligaste es decir que la ley no puede santificar no puede ser otra predica el 16 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ahí está quiere decir que es una realidad que el cristiano tiene deseo de la carne o sea que nuestra libertad del pecado está relacionado a un tema jurídico primeramente y otro segundo a una nueva naturaleza que tenemos en el corazón todavía es Carlos Linares ¿verdad? pero el Carlos Linares viejo lucha contra el pecado pero Dios le dio una nueva naturaleza y ahora con esa nueva naturaleza por el pacto de Dios por la obra del Espíritu Santo por el amor de Cristo el pacto eterno que hemos visto como Dios entregó resucitó por nosotros por eso ahora por esa nueva naturaleza el pecado ya no va a tener la fuerza suficiente para que nosotros podamos tener un estilo de vida pecaminoso como un estilo de vida pecaminoso por ejemplo alguien que habitualmente es su hábito el mal y que el mal no solamente ciertas ciertos hábitos de maldad por ejemplo vos sos una persona envidiosa orgullosa tenés ciertas características un poco altivas no la verdadera maldad es que no se sujeta a Dios no está dispuesto a obedecerle y no quiere saber nada de Dios nosotros pues tenemos problemas de carácter tenemos problemas de pecado pero ¿qué hacemos? ¿qué hace la iglesia? viene todos los fines de semana de la iglesia alza sus manos aunque sabe que está luchando fuertemente con ciertas cosas y dice Señor ayúdame Señor por favor yo quiero tu voluntad no la mía me cuesta esta área pero acá estoy sometido y ahí estoy alabando tu nombre y ya estoy en el río de Dios así es entonces Dios por medio de esa naturaleza lo que Dios está logrando es que nosotros ya no seamos amadores del pecado entonces como cambió nuestra naturaleza ahora yo siento cosas diferentes hacia el pecado antes el pecado era delicioso cuando entraba y cuando salía pero ahora cuando entra es rico pero cuando metiste la boca vos ya sabés que es apestoso y no por las consecuencias sino por el hecho de que eso ofende a Dios ofende la santidad de Dios porque vos sabés que vos no fuiste llamado para estas cosas vos fuiste llamado para las cosas eternas y eso hace que haya una repulsión en tu corazón y eso Pablo dice entonces que andemos en el espíritu con mayúsculas es decir el espíritu de Dios y no satisfagamos los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis lo que quisierais gente ¿hasta cuándo va a durar esta lucha? toda la vida el cristiano está en paz con Dios pero está en guerra contra la carne y la santidad es cuando Dios te da esa libre gracia y te da el poder para que cada día vos puedas mortificar estos deseos de la carne y puedas parecerle cada día más a Cristo ahí vas a estar completo ¿cuántos de ustedes ya quisieron tirar la toalla? no hace falta que le digan acá ¿cuántos de ustedes ya quisieron tirar la toalla en esta pelea contra la carne? yo yo llegó un día donde yo le dije a Dios Señor no quiero más ser un cristiano comprometido quiero ser un cristiano de domingo quiero ser un cristiano que buena onda que me vaya a los cultos y que disfrute nomás las cosas buenas espirituales por favor Señor ya no aguanto más porque las veces que quería hacer todo y me consideraba que estaba en perfectas condiciones ahí se daba una circunstancia donde yo la arruinaba y la mayoría de las veces era por una despaciencia con la gente no era por una cuestión moral pero sí o sí había una persona querida mía que venía y me parece que me hostigaba y yo me iba fuera de sí y terminaba así perdiendo mi testimonio perdiendo mi santidad perdiendo mi salvación y le decía a Dios es imposible le decía no puedo todas las veces que quiero estoy en mi mejor momento pasa esto y los sentimientos de culpa los sentimientos de desconfianza los sentimientos de opresión todos esos sentimientos que por causa de la carne siempre van a estar porque una lucha constante hasta que Dios me mostraba que todas esas cosas eran una bendición al final porque era una bendición porque mi conciencia estaba viva y él no me permitía estar en tinieblas y también era una cosa maravillosa por eso me permitía reconocer quién era él y quién soy yo y una de las cosas que más nos duele a nosotros es reconocer que nos equivocamos porque a veces creemos que estamos en un estado angelical pero en realidad somos pecadores todavía en qué sentido o sea quién lo que era David para no pecar quién lo que es Federico Almada para no pecar quiénes somos nosotros como para no pecar nosotros no somos Dios somos criaturas de Dios y esa es nuestra fuerza la dependencia de Dios el reconocimiento hacer morir lo terrenal como es lo terrenal como les digo no dejar de jugar fútbol no dejar de hacer cosas buenas en la vida ejercicios sino hacer morir la envidia la vanagloria la maldad el chisme el hablar mal de los demás la venganza los deseos de la lujuria la Biblia dice acá Pablo dice hagan morir no se dejen llevar por los deseos de la carne y Pedro dice los deseos de la carne que batallan contra el alma ahí está a veces nosotros pensamos que tenemos problemas políticos financieros económicos matrimoniales laborales estudiantiles pero nuestro problema son los deseos de la carne y el diablo especialista en hacerte ver focus diferente para que vos creas que esos son tus enemigos que no te quieren tus compañeros de facultad que tener problemas en esta área que no sé qué tal cosa que sos pobre que sos esto todo eso que no sos lindo que no sos linda que no te vestís bien que no sé todo eso supuestamente son los grandes problemas de tu vida y ahí te carcome el corazón pero la Biblia te dice que ese no es el problema porque vos ya estás santificado en Cristo Jesús tu gran problema es que todavía afloran los deseos de la carne y si vos no tratás eso ellos son los que están batallando contra tu alma no lo otro entonces es tiempo de ver el verdadero enemigo y el verdadero enemigo está en nosotros y Dios nos da todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos hacer morir lo terrenal en esta vida para ser cada día más la imagen de Cristo que es la bendición más grande que un ser humano puede tener entonces Galatas nos enseña eso por ejemplo me acuerdo en varias oportunidades que tuve ciertos problemas injusticias que pasé o yo consideré pasar porque tal vez para la otra persona no era injusto pero para mí sí y el Señor puso en mi corazón esto ocupate de tu corazón no te vaya a ocupar de la otra persona yo vos vas a rendir cuenta por vos y el otro va a rendir cuenta por él o por ella y viceversa vos ocupate en tu corazón y yo pregunto cuando pasas algo en la vida vos que haces te justificas te pones hoja de higuera de si fulano me engana engano ellos tal cosa no me entendieron fue un injusto lo que sea o a pesar de eso vos decís realmente mira vos mi actitud como fue que egoísta que soy que envidioso que soy que altanero que soy y empezas a hacerte una pequeña cirugía interior porque eso es lo que Dios te pide tal vez tus padres están siendo injustos contigo tal vez tus maestros están siendo injustos contigo tal vez la vida es injusta contigo pero Dios lo que te pide es que vos trates con los deseos pecaminosos porque ellos batallan contra el alma eso es todo lo demás si vos te estás dejando llevar por el Espíritu de Dios vos tenés que quitar 3x3 y todos los días año nuevo para vos eso dice la Biblia pero si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley ¿sabes por qué? porque los que nacimos de nuevo ya no estamos bajo el pacto de la ley estamos bajo el pacto de la gracia los que nacimos de nuevo tenemos el Espíritu de Dios por lo tanto vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios venir acá a la iglesia es ser guiado por el Espíritu de Dios escuchar la palabra de Dios es ser guiado por el Espíritu de Dios santificarte es ser guiado por el Espíritu de Dios orar es ser guiado por el Espíritu de Dios confesar tus pecados de ser guiados por el Espíritu de Dios tratar tus malos sentimientos conforme a la palabra de Dios es también no está bajo la ley y la ley te condenaría pero el Espíritu de Dios vivifica es el error que cometemos cuando caemos en cosas de la carne nosotros tratamos de vencer con la carne ya vamos a terminar me fui todo a la hora de llorar que raro disculpen es algo carnal no sé si reírme o llorar porque le ganas te puede ser también carnal no sé a veces nos dejamos llevar los predicadores por la unción pero hace frío y este es el mejor lugar para que estés aquí amén miren lo que es la iglesia sin aire increíble esta mora dice manifiestas son la obra de la carne dice adulterio el adulterio la Biblia dice que no solamente es carnal o coital como se le dice cometemos adulterio si deseamos a una mujer o a un hombre en nuestro corazón si hacemos comparaciones si vos que estás de novio vos que estás casado le comparás a tu mujer con otra está fallando ahí comienza dice cada uno es tentado acorde a su propia coscupiscencia el adulterio es algo que no es puro es un deseo de la carne ahora si tu esposa te puso los cuernos te abandonó te dejó todo eso te dio derecho y vos después adulteraste vino por la culpa de ella o por quien que dice la Biblia acá es un deseo de la carne y cada uno es tentado de su coscupiscencia entonces no me vengan a decir que si hay un adulterio es por la culpa del otro es cierto que siempre en una pareja hay problemas de a dos pero si vos cometiste adulterio es una cuestión de tu corazón vos lo hiciste por un deseo de la carne y la palabra adulterio significa viene la palabra porneia que es toda inmoralidad sexual o sea que ver pornografía estar tener relaciones sexuales ante el matrimonio no es el plan de Dios y es un deseo de la carne pero le amo a mi novia mentira no le amas el amor es compromiso no me venga a decir que le amas a alguien mostrame la prueba del amor el amor cuesta dinero el amor cuesta sangre el amor es sufrido el amor es compromiso el que quiere que pague el precio cuál es el precio la seriedad el compromiso los objetivos las metas eso es de Dios pero nosotros si es lindo romántico me mueve cosas acá eso sí que nosotros tomamos si es parte de Dios todo el mundo pide señales si siento esto es pero por supuesto que va a sentir algo si tal vez un churro atómico y su perfume también está preparado para eso pero vos no pensás en el compromiso vos no pensás si el tipo es un tipo serio un tipo que se santifica eso es lo que menos pensamos si es de Dios lo otro pensamos si es de Dios si me tocó acá el corazón eso ni es engañoso gente tu secretaria te puede hacer sentir mejor que cualquier hermana en Cristo es así y nosotros tenemos que ser serios y tenemos que ser bíblicos eso es un deseo de la carne porque es fruto de la coscupiscencia no es fruto de la verdad divina de la pureza de Dios y tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar porque eso dice la Biblia no conforméis a este mundo renueven su entendimiento fornicación ya dije inmundicia lascivia la lascivia ahí por ejemplo en la lascivia puede entrar todo lo que es por ejemplo como la lujuria todo lo que se hace desmedidamente por ejemplo la gula comer no es pecado comer un asado hoy estamos diciendo que hay que comer asado pero si vos sos una persona lasciva en la comida o en todo lo que haces con falto de moderación obviamente es un deseo de la carne el desorden es un deseo de la carne inmundicia todo lo que tenga que ver con desechar las cosas sagradas idolatría la idolatría es un deseo de la carne cuando vos le pones en primer lugar a todas las cosas en base a tu persona eso es idolatría cuando vos pensás que todos los derechos de los demás tienen que girar en torno a tus derechos eso es idolatría te estás poniendo en un nivel que no te pertenece porque idolatría es adorar algo creado ponele vos el nombre puede ser tu vida tu tranquilidad tu paz ayer estuve predicando en el culto hombre y yo llegué a escuchar que hay gente que dice casate a los 45 por ahí recién que te va a casar antes no acá el grupo de los hermanos ¿por qué? porque su paz vale más que todo lo demás mi paz mi esto mi aquello idólatra idólatra él ¿qué le garantiza él que mañana no van a venir a pedir cuenta de su alma? ¿quién le garantiza él o a ella que no van a venir a pedir sobre su alma? ¿acaso el señor no dijo ay gané tantas cosas ahora voy a armar para mi granero aquí para estas semillas allá y le dijo el señor ¿qué le dijo? una palabra fuerte le dijo no sé si era hipócrita o idiota ¿qué le dijo? acuérdense por favor necio le dijo ¿eh? necio ¿quién es una persona necia? que hace planes sin tener en cuenta a Dios y nosotros creemos que tenemos control de todas las cosas y eso es deseo de la carne y tenemos que tratar la idolatría urgentemente y calibrar nuestros corazones todos los días porque Dios nos da su espíritu que nos guía a la verdad y también para que nos coloquemos en ese lugar de adoradores porque fuimos creados para adorar muchos teólogos dicen el hombre es fabricador de ídolos donde se va él va a crear un ídolo porque fue creado para adorar entonces si no le adoras a Dios vas a adorar cualquier otra cosa vas a adorar generalmente los placeres de la vida el poder el propósito de esta vida vas a tratar de buscarle la vuelta y darle significado a tu vida a eso por eso muchos agarran y dicen yo en este trabajo no porque acá no me valoran yo en este trabajo no porque acá no me gusta hermano si no te da el cuero ahora para ese trabajo para otro trabajo el que te gusta o donde te valoren vos tenés que bancarte porque la vida dice que no trabaja que no coma o te vas a ir a tus 32 años otra vez ahí mamá papá em aquí a depender otra vez de tus padres sí o no cuál es tu idolatría tu desmedido valor hacia vos que no puedes ver la realidad o tu desmedido tu desmedida idolatría de que crees que si en el trabajo está todo espectacular ahí vas a encontrar tu propósito en la vida gente no hay trabajo que no hay problema yo le voy a decir algo ahí yo trabajé en muchos lugares y me acuerdo que cuando estaba en la fiscalía decía quiero mudarme a esta oficina porque acá hay buena onda acá esto acá aquello y batallaba yo para tratar de irme a alguna otra oficina que me convenga literal era eso y me acuerdo yo ya era creyente y una voz del cielo cayó ahí una unción angelical cayó así no sé si vos crees en esas cosas pero a mí muchas veces me pasó cayó la voz del cielo cayó el rema cayó y dijo no hay ningún trabajo perfecto en todo en todo vas a sufrir en todo hay que sudar en todo hay que batallar y me acordé de Génesis con el sudor de tu frente vas a ganar el pan de todos los días espinos y cardos te va a producir porque esta vida no es tu verdadero propósito y tu verdadera meta no es este siglo pero este siglo se encarga de enseñarte y decirte acá está lo mejor si vos viajas acá va a ser el hombre feliz si vos estás en esto acá vos vas a ser espectacular todo este siglo te muestra que vos pongas tu esperanza y tu vida en este siglo y este siglo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad del padre permanece para siempre para el cristiano su verdadera bendición y uno está completo cuando se santifica y yo te llamo a vos joven a que vos descubras esta gran verdad y vivas para esta gran verdad y cuando digas tengo problemas con mi novio con mi novia con mi esposa con mi papá mi mamá vos te vayas y te encargas del verdadero problema no es tipo de esos memes que dicen señor quítame los problemas y te quita vos de todos los demás verdad no te vas y solucionas el problema de tu pecado solucionas tu problema que no querés sufrir que crees que sos la estrella de rock que crees que todos tienen que estar detrás tuyo y pensás que sos el centro del universo son deseos de la carne hechicería tenés que tratar con la hechicería te voy a decir que la hechicería la brujería la adivinación todas esas cosas nosotros le decimos y le culpamos a los diablos le culpamos al maestro fulano que la lucha espiritual que la guerra espiritual que es cierto todo eso pero no vamos y decimos hay problema de ocultismo aquí y allá el ocultismo y la hechicería dice la Biblia que es un deseo de la carne aquella persona que quiere saber su futuro aquella persona que quiere las cosas espirituales sin las responsabilidades de Dios que quiere me reí mucho porque hoy tuvimos el pastor titula paloma buena onda van a entender alguno en las redes sociales cuando vean aquel que busca esas cosas hermano es un pecado gravísimo y es un deseo de la carne tenés que renunciar a eso muchos de nosotros venimos también al mundo cristiano a querer ver qué es lo que es nuestro futuro qué es lo que es tal cosa todo personal no está mal porque Dios tiene control de nuestro futuro en un sentido pero ir al ocultismo a la adivinación esas cosas son pecados deseos de la carne si vos si vos querés saber tu futuro vaya a arrodillarse delante de Cristo y ahí Cristo va a bajar con su palabra y su paloma celestial y te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios y sabe qué te va a decir abriente salonicense y te va a decir la voluntad de Dios es vuestra santificación después va a leer pero cuál es mi futuro a los de la derecha vengan a heredar el reino preparado para ustedes y para los que como es desde la fundación del mundo después que dice señor pero estoy sufriendo en este mundo tendréis aflicciones pero ánimo yo he vencido al mundo y ahí está tu futuro guardado en Cristo ser imagen de Dios ser santo ser llamado para buenas obras que Dios preparó antemano qué mejor cosa puede haber que eso en esta vida ser como Jesús y Jesús te va a dar un reino glorioso ahora tu casa vos decís mi casa es hermosa pero el mármol que tenés es como trapo de inmundicia delante del reino de Dios y delante de la santa presencia de Cristo la presencia santa de Cristo te va a dejar con los ojos así te va a dejar con los ojos tipo Pablo no va a poder ni mirar para eso necesitas un nuevo cuerpo Dios te tiene que dar nuevos ojos nuevos cuerpos para poder resistir su gloria así que mientras tanto si querés brillar porque Dios te llamó para brillar tenés que hacer morir esta obra de la carne enemistades tal vez ninguno de los que está acá está practicando hechicería abiertamente fornicación abiertamente pero si lo están haciendo deben arrepentirse y tratar esta área de su vida pero tal vez acá hay muchas enemistades ¿cómo puede ser que entre hermanos haya enemistades si la Biblia dice estar en paz entre todos? no puedo tolerar que alguien esté hablando mal que alguien hable mal de su hermano por favor anda a mirarte al espejo y mírate bien si estás hablando mal de alguien y sos chismoso te metes un bife te metes un bife y decís ¿cómo puedo yo estar haciendo esto? estas son cosas de gente que no puedo entender cómo yo voy a estar chismeando el chisme las falsas sospechas no tener el coraje de ir a decirle a la gente en la cara las cosas la Biblia dice Mateo 18 alguien pecó contra vos dice anda y habla con tu hermano y dice buena onda habla con él y le ganaste a tu hermano dice la Biblia algunos acá por ejemplo no te voy a decir acá pero ya tienen falsas sospechas de liderazgo porque el pastor no le disciplina a fulano porque el pastor tal cosa no y así empiezan los chisme y rumores el pastor ni enterado tal de los problemas que hay de repente porque no llega a su oído porque entre las ovejas manejan todo de repente la info o quien sabe si es que ya en el privado se resolvió que tenés que ver vos después si la Biblia dice si el hermano se arrepintió ganaste el hermano dice entonces tenemos que tener paz acá entre nosotros esos temas de la carne gente urgente ese es tu enemigo no es tu enemigo acá que vos son una persona que tener problemas financieros eso también puede ser un problema de la carne pero por lo general es así tratemos enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejía ese es un tema también de la carne por eso más para nosotros los pastores si hay alguien hereje en el púlpito hermanos queridos es un deseo de la carne dice la palabra de Dios si está inventando algo de Dios o está haciendo algo que no es bíblico la Biblia dice es un deseo de la carne en alguna otra cosa está por una cuestión de conscupiscencia ¿saben por qué? porque las herejías causan mucha destrucción al pueblo de Cristo no hacer lo que dice la Biblia causa mucha destrucción y la Biblia dice guay que a mis pequeños vos les vas a caer y los pastores somos responsables de no manchar el púlpito con la mentira y ¿saben qué? la herejía es un tema de la carne porque muchos de nosotros podemos tener mucha herejía en la mente y si alguien viene a decir herejía y como vos no sabes que es herejía entonces vos decís amén y todo el pueblo va mal caminado pero si ustedes se levantan y dicen yo voy contra este deseo de la carne de no ser ignorante en esta área y empezás a leer la Biblia y empezás a estudiarla en serio vos te vas a dar cuenta cuando alguien no habla de parte de Dios te vas a dar cuenta cuando su enseñanza no está conforme a la sana doctrina bueno envidia homicidio borrachera orgía y cosas semejantes a estas las cuales vamos honesto como ya he dicho que los que practican tales cosas no heredarán del reino de Dios practicar es un estilo de vida un estilo de vida sin Dios eso es pero el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia venimidad bondad fe mansedumbre te emplaza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos también en el espíritu y no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros porque después creo que ya está vos en la unción y te hace vanaglorioso yo lo estoy bajo la unción y los otros no están tanto bajo la unción pero bueno se hizo tarde yo le hago responsable a los ministros de alabanza que vinieron tarde para ministrar y ese famoso no se hace responsable de su falla entonces José te va a responsable a vos el pastor nunca puede ser responsable mentira nosotros cometemos errores como este que me dejé llevar entonces quiero darte una práctica este es la santificación es un camino que no va a parar toda tu vida y realmente no es fácil que no es fácil que a veces llevar la carne a cuesta duele se sufre pero Dios nos dio los antídotos Él nos dio a su presencia el espíritu y el gozo acordate que cuando entra en la presencia de Dios como estuvimos orando y hablando la vez pasada en la oración privada entra con acciones de gracias ya sé que tus problemas son peores que lo de Oppenheimer pero anda y entra con acciones de gracias y deja un ratito ahí los problemas para ocuparte en mirarle a Jesús y cuando le veas a Jesús y su santidad ahí las cosas van a empezar a cambiar y en ese espíritu de gozo Dios te va a empezar a dar una alegría de que a pesar de lo que estás viviendo ese gozo va a hacer que esto sea llevadero y vas a tener más esperanza para guardar ese gran día en donde Jesús va a venir a buscarnos y algunos dicen bueno va a llevarnos allá y otros dicen que acá directamente ya va a ser cualquiera de las dos cosas me gusta lo único que quiero es que Jesús venga a buscarme porque quiero su reino y para eso fui creado entonces fuimos salvados en esperanza que significa en esperanza que tenemos fe pero la fe es la certeza estar convencido de que la obra de Dios es real en nuestras vidas pero todavía no vemos todavía no tocamos la salvación la apreciamos espiritualmente por eso tenemos la primicia ya probamos el chupetín ya probamos cuando tu abuela a mi mi abuela mi abuela cocinaba para todo el barrio y me acuerdo que nos íbamos cuando éramos niños y así era la olla pero ella a primerito venían sus nietitos así chiquititos venían acá mi abuela el pan quitaba así con la salsa y vos probabas era lo más rico del mundo después vos ya lo único así era esperar la hora de esa comida de la abuela Dios te salvó en esperanza Él ya te hizo probar la salvación vos tenés la santidad ahora estás en ese paso de santificación y tu esperanza va a ser completa cuando Cristo regrese gente linda termino con este versículo y vayan a practicar los frutos del Espíritu ¿sí? dije muy rápido los frutos del Espíritu por acá van a ir a practicar esta noche ya van a ir a practicarlo así y los novios eso van a ir a practicar amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley nadie te puede acusar y condenar con esto y esto es lo que el Espíritu Santo te pide terminamos con esto gente a mi teléfono tengo ese versículo perdón pues Dios los llamó a hacer lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos este versículo parece duro si vos no mezclas el versículo con los frutos del Espíritu que es gozo benignidad bondad paz amor templanza y en qué es lo que sufrimos acá en qué es lo que sufrimos sufrimos contra los deseos de la carne ese es el mayor sufrimiento ese es tu mayor enemigo así que enfrentarle a tu mayor enemigo y pone tu foco en Cristo Jesús porque Él es nuestra salvación Él es nuestra paz y Él es nuestra esperanza amén 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 Gracias por ver el video